El tema normal es el tema apagado y solicitar el tema de la aplicación. Vamos a comenzar con Jorge Víctor de Forza, por favor. Profesor, buenas noches. Los saluda Jorge Víctor de la Ciudad. Un par de preguntas. La primera, con base en el trabajo de la semana, en cómo planeó y planteó el partido, las circunstancias que se pidieron. ¿Queda más satisfecha con el primer tiempo luego de las modificaciones en el once titular? o con el segundo tiempo ya con los cambios que realizó y la segunda, brevemente, me llama la atención lo de Fernando Gorrerán porque venía siendo titular indiscutible en su proceso el que no haya jugado se debe a cansancio, molestia, lesión o simplemente a la cuestión táctica Bueno, buenas noches, vamos a empezar por lo último Gorrerán está sufriendo un proceso de lesión y prácticamente no entrenó en la semana él me pidió para estar en el plantel, estar con los compañeros nosotros consideramos pertinente que estuviera para celebrar su proceso de recuperación pero prácticamente no entrenó en toda la semana fue uno de los jugadores que estuvimos complicados a pesar de que no tiene una lesión grave decidimos llevarlo al banco pero no utilizarlo para que esté plenamente recuperado para el próximo partido y después sabíamos que íbamos a encontrar dificultades por el momento que estábamos viviendo el no encontrar los resultados a veces genera un poco de inconfianza en los futbolistas arrancamos muy bien, generamos alguna situación, el gol después nos volvimos a generar impreciso y bueno, con los cambios intentamos retomar un poco el nivel y sobre todo más precisión con la pelota pero dada la circunstancia que estábamos viviendo quedamos conformes y sobre todo como digo como expliqué en la semana esta contingencia nueva que estamos viviendo en lo social y por sobre todo a nosotros en lo futbolístico que le ha cortado el proceso de entrenamiento va a subir en su gran mayoría y ha sido un poco la fortaleza nuestra con nuestra continuidad y nuestra intensidad y ritmo y eso no nos ha sucedido por más que seguimos teniendo unos cuantos jugadores aparte en el plantel importantes, pero nos deja muy satisfechos la victoria y bueno, es un punto de partida para seguir trabajando y obviamente seguir mejorando muchísimas circunstancias que vuelvo a reiterar la puse un poco en tela de juicio en partidos anteriores porque busqué una estructura distinta por esas bajas que habíamos tenido para tratar de generar más fútbol hoy volvimos al esquema que nos ha dado resultado estoy seguro que es mejor pero obviamente tenemos que seguir mejorando Adelante Fernanda Villano Buenas noches profe, Fernanda Villano para Mente Deportiva me preguntaste que te deja este partido y si recuperan la confianza para de aquí retomar el buen email que estaban mostrando pues del que ya nos tienen la posibilidad Sí, obviamente siempre los triunfos traen confianza por más que, como les dije a los futbolistas lo importante era ganar si jugamos mejor que el rival vamos a tener más posibilidades y bueno, cuando uno no entra en una rachita como entramos nosotros que perdimos algún partido sin merecerlo bueno, se empieza a mermar la idea es que tenemos que seguir trabajando insisto, seguir recuperando compañeros y jugadores porque como les digo a ellos nada más fuerte que todos juntos y bueno, hemos tenido algunas limitaciones entonces hoy jugaron o tuvieron participación otros compañeros que nos dejaron satisfechos y bueno, debemos seguirle dando continuidad para seguir evolucionando seguramente en el partido que viene recuperaremos algunos más de los que están lesionados y ojalá podamos contar con el máximo potencial prontamente Adelante Carla López Hola profe, Carla López de Poder Deportes en Honduras preguntarle por el tema de push que hemos visto apagado a lo que nos tiene acostumbrado a ver o termina saliendo de su estatal y al final pues termina siendo un cambio acertado notoriamente en la cancha Sí, él en la disposición está siendo muy buena se entrega a sus compañeros un jugador importante por su don de gente como digo siempre no está en el momento más más oportuno digamos eso pasa a veces con los goleadores pero seguramente en cualquier momento él va a reencontrar la senda goleadora a su nivel de juego pero lo que destaco es la entrega permanente más allá del momento digamos del mejor momento que él no está viviendo pero vuelvo a insistir confiamos plenamente en él como en sus compañeros y bueno hizo un gran trabajo desde Gaste que también después lo aprovechó el mudo de Octavio que bueno pudimos generar ahí el desequilibrio del partido Adelante Carla Gracias Ando Buenas noches Buenas noches Buenas noches Hoy ¿Qué lectura le puede dar a este partido? Ya nos dijo que este triunfo le da nos da confianza porque realmente por todas las cuestiones que nada más a ustedes han pasado sino a todos los equipos pero ¿cuál es la lectura que le da hoy a este triunfo que tuvo hoy el equipo de Sato? Sí le corrijo un poco no en el número que nos tocó a nosotros nosotros llegamos a tener en un partido si no me equivoco 13 o 14 bajas lo más importante fue el triunfo fue el triunfo que nosotros vuelvo a insistir no le tratamos de pregonar o trabajar en la semana de tratar de jugar hacer un desnivel con la pelota pero muchas veces se hizo fricionado después del buen arranque que habíamos tenido en el partido porque ellos no estoy haciendo una crítica lanzaban muchos pelotazos directos dividían mucho el balón y eso demanda mucho esfuerzo en pelear en tomar segunda pelota si no te superan como así por ejemplo nos hicieron el empate cuando un equipo o dos dos equipos presentan una lectura de tratar de jugar de buscar un poco el ardeo del frente por abajo se hace un partido mucho más vistoso porque quedan más despacio por el momento lo hicimos bien por el otro momento no lo hicimos tan bien pero vuelvo a insistir lo que destaco por sobre todas las cosas es la entrega de los futbolistas las ganas de darle alegría la afición que indudablemente todos queríamos brindarle una alegría pero es un punto de partida que obviamente tenemos que mejorar muchísimo para los próximos juegos vamos con las últimas dos que es ahora Ramón Feriño y luego Juan Carlin Carlos Buenas noches Guillermo Ramón Feriño de Pedico Universal mucho joven de mexicanos tiene el equipo el más joven en este torneo y plagado de mexicanos que confianza le da a usted tener a bastantes juveniles nacionales en un equipo como Santos y que le han funcionado sobre todo pues ahora en este partido bueno vuelvo a insistir dentro de las de las cosas que el club me fue a buscar fue para promocionar a sus juveniles porque lo hicimos en distintos equipos que habíamos estado antes y es una de las facetas que conocemos mucho encontramos muy buen material hemos confiado hemos confiado en ellos no solo en este campeonato sino en los anteriores nos han dado muy buena respuesta y estamos seguros que Santos tiene un futuro un presente y un futuro con ellos que seguramente va a estar capitalizado el club por los próximos años así que están en un proceso obviamente de aclimatación a primera división que es distinta a la sub 20 o sub 17 porque caso Jair que es el segundo partido que juega estaba jugando en la sub 17 y bueno realmente tiene una gama de futbolistas que han hecho un gran trabajo en divisiones formativas Omar Tapia Eduardo Fontani bueno una cantidad de gente que está trabajando allí y que obviamente ha enriquecido el plantel sobre todo repito con esta contingencia que vivimos que hemos tenido una cantidad baja impresionante sumada con algunas lesiones y que realmente han rendido muy bien y estamos muy conformes con ello Juan Carlos Carlos Profesor Hermana como está un gusto saludarle a Juan Carlos Monroy de OXE Diario perdió piezas importantes en los extremos el caso de Brian Lozano el caso de Castillo y veo hoy el partido y creo que volvimos a ver una versión que se espera más frecuente de Brian Garnica ¿qué me pudiera decir al respecto de este jugador que creo durante todo lo que fue este compromiso fue de lo más destacado de esta victoria que tuvieron ante los Gallos? Sí, estoy de acuerdo Garnica fue muy punzante por la banda es un jugador que también estuvo en este proceso que hemos vivido de lo que estamos viviendo en el último y también le cortó un proceso de entrenamiento o de pretemporada bueno porque estuvo como 3 o 4 semanas prácticamente afuera y bueno ha trabajado durísimo y hoy hizo un gran partido tiene que ganar intensidad ritmo que seguramente en una liga tan dinámica como es la mexicana es importante en los extremos tener esa intensidad repito pero nos dejó muy conforme y nos dio frescura por la banda cosa que nos estaba haciendo falta porque tenemos mucha baja le podemos agregar a Preciado también que si bien no ha jugado mucho es un jugador que todos tenemos cifrada de esperanza del día que se recupere que está más cerca y tiene grandes condiciones por eso lo trajo el club a pesar de que no ha podido tener continuidad así que repito un aire fresco ahí en la banda que realmente nos dejó muy conforme la gana les agradecemos a todos su presencia muchas gracias buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches